¡Hola Speedcuber! Este es un vídeo acerca de la nueva línea de Kiji, el MS. Este es un 5x5, 4x4, también hay de 3x3, 2x2 y Pyramid. Eso lo vamos a ver en vídeo, así que quédate. ¡Hola! Ya tenemos acá la colección de la línea MS de Kiji. Estamos haciendo uno intercalado, me refiero a un base negra, stickerless, base negra y stickerless. Primero vamos a ver el 2x2 de la línea MS. Espero que giren bien, tengo buenas expectativas de Kiji siempre. Así que vamos a primero ir por el 2x2. Ok. Tiene un gancho acá. Ok. Vamos a abrirlo. Viene su manual. En todos debe venir su manual, el manual típico de Kiji. Ok. Vamos a abrir esto. A simple vista veo que no pesa mucho. Sí, no pesa mucho. Suenan bastante definitivamente, pero el giro es excelente. Para el precio, esta es la gama media de Kiji, cubos imantados. No tenía una línea de gama media que sean imantados, así que Kiji tomó una buena decisión con esta línea de cubos. ¡Uy! ¡Excelente! Vamos a ver el corte de esquinas que tiene. Sí tiene corte de esquinas de 45, pero casi todos los 2x2 actuales tienen corte de esquinas de 45. Lo más rescatable de este es que es un cubo económico y además es imantado. Los colores son los típicos típicos de Kiji. Y bueno, me parece que el 2x2 le doy un, no sé, un 7 de 10. Sí, 7 de 10. En fin, vamos por el siguiente que es el 3x3. El 3x3 es el de los que más quería probar. Pero vamos a abrirlo primero. La caja parece mucho a la del Wu Wei. No sé si se acuerdan del SQ. Es de Kiji también. A ver, un momento. Bien. Tiene su gancho también. El manual de Kiji también está ahí. Esta es base negra. Pero ya en estos últimos tiempos la base negra y el stickerless no tienen muchas diferencias en giro. Pero antes había diferencias en giro. Pero... Ok. Tiene la misma sensación que el 2x2. Definitivamente. Pero este Q está genial. Definitivamente está mejor que el Thunderclap versión 3 y que cualquier otro Q económico de Kiji. Como ya les dije, esta es la línea de gama media imantada. La verdad, no estoy seguro cómo se pondrá después de un mes. Pero si lo lubrican y lo mantienen bien, yo creo que el giro no va a cambiar mucho. Ok. El corte de gama estoy seguro que es demasiado bueno. Pero en un ratito vamos a probarlo. Lo que me llama la atención es lo estable que es este cubo. Yo sé que Kiji se ha mantenido siempre con los cubos estables. Pero este es uno de los que más me gusta, ¿no? Incluso que va al power estos cubos, ¿eh? Sí, la verdad, está muy bueno. Viene bien lubricado, como pueden ver ahí el brillo. No sé si lo ven. Pero bueno, vamos a ver a ver si el corte de esquinas... Vamos a ver ahí. Esto es línea con línea. El corte de esquinas sufre un poquito, pero sí lo hace. Sí lo hace bien. Entonces, como les digo, este cubo está excelente. Se apaguen hasta los movimientos casi sin sufrir. Solo que también estoy fuera de práctica. Pero sí. Excelente giro. Hay que aclarar que esta es de la línea de Kiji solamente. Ya no tiene nada que ver con Valk u otras marcas, ¿ok? Es Kiji. Sí, sí. Entonces, bueno, vamos a ver por el 4x4. Esperamos que mientras vaya creciendo el cubo no vaya empeorando el giro, como normalmente suele pasar en algunas marcas. Vamos a probar el 4x4 ahora. 4x4, stickerless. Sí, tiene la misma sensación que el 3x3 y el 2x2. Definitivamente me parece que todos van a tener la misma sensación. Y al parecer, este parece bastante a un buque. Me hace recordar bastante al buque magnético. Pero un poco mejor. Sí, sí, sí. Se ve bastante bueno. No tiene pinta de que le salga pop tampoco. Bien estable este cubo. Las piezas internas son color primario. No viene tan desajustado, ni tan ajustado. Porque suelen algunos cubos venir ajustados y aparentemente ser estables. Pero lo bueno de aquí es que no vienen tan ajustados y son muy estables. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal gira para la paridad. En este cubo, a partir del 4x4, se prueba siempre la paridad. Para ver si es un cubo bueno realmente. Sí, gira excelente. No hay nada que hacer. En algunos momentos, uno que otro trabe. Pero nada más de eso. El corte de esquinas, no creo que llegue a línea con línea. Pero vamos a intentarlo, sí. Esto, acá. Línea con línea. Ahí. Sí lo hace. Sí lo hace. 4x4, excelente. Doble capa, vamos a ver. No, un poquito menos. Tampoco. Uy. No tiene tan buen corte de esquinas con la capa del medio. Pero es bastante aceptable cuando uno lo hace a velocidad. Bueno, a este cubo le doy un 6, 6 de 10. Sí, puede ser. El 3x3, sí, bastante bueno. Igual que el 2x2, un 7 de 10. Ok, el 5x5, ahora nos toca en base negra. Acá lo tenemos. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tan bien gira este modelo? ¿Qué tan bien gira este modelo? Me parece que el 5x5 va a girar mejor que el 4x4. No suele ser así en su mayoría de veces. La versión, bueno, los cubos impares giran mejor que los cubos pares normalmente. Vamos a ver. Definitivamente, sí, gira excelente. No puedo creer que hayan sacado tan buenos cubos. Se está poniendo a la par de Yuxin. Yuxin también saca cubos económicos y de muy buena calidad. Con la diferencia de que Kiji está sacando cubos en base negra también, como este modelo de acá. Yuxin solo saca cubos stickerless. Entonces, por ahí están ambas marcas. No se quiso quedar atrás Kiji y sacó muy buenos cubos. Este cubo se los recomiendo bastante. Si desean comenzar en un 5x5 y no aventurarse por uno tan caro, este de acá es muy bueno. Muy bueno. Ok. La sensación es exactamente que los otros cubos, medio áspera, pero estable. Ahí pueden escuchar el sonido. Excelente. Bueno, yo soy de las personas que me gustan que los cubos suenen regular, pero hay personas que no les gusta ese sonido. Entonces, bueno, tal vez este cubo no... Pero es difícil encontrar un 5x5 que no suene mucho. Así que... Una excelente opción. El corte de esquinas me parece, me parece que va a ser mejor que el de 4x4, esperemos que sí. Línea con línea. Sí, corta. Estoy haciéndolo con esto. Sí, 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 sí corta. Excelente cubo, ¿verdad? Por cierto. En capas internas. Sí, tiene un muy buen corte de esquina este modelo. Y como ya les dije, en el 4x4 igualmente no está tan sueldo. Ni tan ajustado. Entonces, este... Voy a hacer una paridad ahora, aquí, para ver qué tan buen cubo es. Y casi no se me traba. Sí, excelente cubo. 9x10. Y bueno, por último queda el Pyramids. Esperemos que gire bien. Bueno, yo no soy muy fan del Pyramids. Pero... Un Pyramids que no gire bien... Bueno, los que saben de Pyramids seguramente encuentran las diferencias, ¿no? Pero yo no encuentro mucho la diferencia. Pero definitivamente el mejor Pyramids que yo he probado hasta ahora es el X-Man Design. De mismo Kili, pero colaborando con X-Man. Bueno, el modelo de la línea X-Man. Perfecto. Bien suave, ¿eh? Se parece mucho a la Pyramid de Moyu. Me hace recordar demasiado a la Pyramid de Moyu. De las primeras Pyramids magnéticas que salieron. Sí, tiene casi la misma sensación. Con imanes ligeros, no son tan fuertes como los del X-Man. Sí, y es un poco más fácil de maniobrar este modelo, ya que los imanes son un poco más débiles. Yo decía que los cubos... Bueno, la Pyramid de X-Man era mejor porque justamente era estable, ¿ok? Pero eso no quiere decir que una Pyramid con imanes más débiles no pueda ser estable. Esta Pyramid lo ha logrado, en realidad. No se desfasa. Se mantiene macizo ahí, bien cuadrado todo. Pero a la vez los imanes no son tan fuertes como la versión del X-Man. También un 9 de 10 me parece. Yo no sé mucho de Pyramids, pero es muy bueno este a mi parecer. Entonces a los que saben de Pyramids, definitivamente tienen que probar este y tal vez hacer una revisión más a fondo para que puedan dar su opinión experta. Lo que yo puedo ver ahora es de que son las piezas internas de color primario. Y bueno, acá no puedo ver el corte de esquinas. Pero este... O si se puede. Bueno, ahí lo vemos. No estoy seguro si ese es el corte de esquinas. En fin. Sí, mi puntuación es 9 de 10. Entonces ya saben qué tan buenos me parecen estos modelos. Así que espero que les haya gustado este video. Y bueno, Speakcuber, espero que te haya gustado este video. Si te ha gustado dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.